Aquí la caja de Rolando para abajo Tinde el chucote Pedrera de miedo Ahí le mandamos al video Miren el caserillo Aquí la quebrada de Monsano Miren las pedreras que están en la quebrada de Monsano Dijime la planchita de allí No, no se mira, se mira bueno esto Aquí la entrada de allá Venga, está herido Donde Adán López Dije la finada Morena de Timilio Adán Pan Dije, ah, va bien Adán Pan Dije, y para la balancita Dije, Adán Pichón, Adán Pichón Ni mal Adán Pichón Mal Adán Pichón Dije Quien es el de la Bosarco Paredes de potros de papa Escubiales 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 Estos son escubiales, verán Escubiales No hay donde trabajar Aquí es para abajo de la Bosarca ¿Ven? Aquella vega que estaba Mirá como se vea Escubiales Un gromozón le ha arreglado Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no, aquí no hay un macho Aquí no hay un macho Aquí no hay un macho Aquí no hay unas mulas que están en el romo Aquí no hay un macho Aquí no hay un macho ¡Mate! ¡Tapero!